Dani Vitale, amiga y bailarina de Demi Lovato, quiso responder ante las críticas de los fanáticos de la cantante que la apuntan como una de las principales responsables de la sobredosis de la cantante. A través de las redes sociales, las que ahora bloqueó para no recibir comentarios, se convirtió en blanco de las críticas, muchas de ellas la calificaban como una mala influencia para la artista. Vitale decidió publicar una carta en su Instagram donde señaló me preocupo de Demi tanto como todos ustedes. No estuve con Demi cuando ocurrió el incidente, pero ahora estoy con ella, y continuará siendo así, porque ella significa todo para mí. No hay necesidad de ninguna negatividad hacia los que se preocupan por Demi en este momento, escribió en la publicación. De acuerdo a medios del espectáculo, Vitale y Lovato han sido amigas durante varios años. El estado de salud de Demi Lovato. A una semana de que se informara la sobredosis de la cantante, su estado de salud es delicado. Al menos así lo detalla TMZ, quienes aseguran que continúa en el Ced Arsiani Medical Center de Los Ángeles, Califinia. La ex estrella de Disney, de 25 años, habría sufrido complicaciones durante los últimos días. Náuseas y fiebre alta son algunos de los síntomas que ha tenido que sobrellevar. Por ahora está siendo acompañada por su familia y su ex novio, Wilmer Valderrama. Aún se desconoce cuándo será dada de alta, pero según su representante ingresará a un centro de rehabilitación cuando se retire del hospital.